Vale chicos, empezamos la clase de hoy, continuamos con el tema de tipologías de cámaras y el objetivo de hoy más que nada, aparte de explicar más a fondo las diferencias entre las distintas cámaras, el objetivo es un poco controlar ciertos aspectos de cámara que son importantes, como el tema de enfoque, exposición, balance de blancos, etc. Ya veréis que cada cámara tiene unas posibilidades. Nos da más versatilidad en un aspecto o en otro. Hay cámaras que tienen un mejor sistema de autoenfoque, otras que no lo tienen, pero tienen mejor calidad, etc. Ya vimos el otro día que hay que encontrar un poco un equilibrio y que normalmente los realizadores de vídeo tienen diferentes tipologías de cámara para adaptarse a cada circunstancia. Bueno, entonces, haciendo un repaso muy rápido porque ya hablamos del tema de formatos, acordaos que hablábamos de que hay diferentes tamaños de sensor, más pequeños a más grandes, y cada uno pues tiene su ventaja y su desventaja, ¿no? Resumiendo muy rápidamente lo que hablamos el otro día. Las cámaras de sensor más grandes normalmente tienen una respuesta a baja luminosidad mejor que las cámaras pequeñas. Las cámaras pequeñas, pues lógicamente les entra menos luz y cuesta más de reproducir las sombras, crea más ruido, etc. Esa es por una de las razones por las cuales os decía que grabar con el móvil en circunstancias de baja luminosidad es difícil. También otra característica que tiene el tamaño del sensor es la profundidad de campo que nos genera a iguales ópticas, o a igual equivalencia de óptica. En cámaras de sensor más grande, la profundidad de campo es mucho menor, con lo cual conseguimos efectos de bokeh, que se llama, el efecto de bokeh es aquel efecto de enfoque-desenfoque, ¿de acuerdo? Entonces, con cámaras más grandes tenemos unos efectos de bokeh más pronunciados que con cámaras más pequeñas, ¿de acuerdo? Y todo lo que son los efectos estos de enfoque-desenfoque, pues normalmente se consiguen mejor con cámaras más grandes. No es que no se puedan conseguir con cámaras más pequeñas, pero necesitaríamos aberturas de diafragma más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos estas serían las diferencias entre los distintos sensores de cámara, que nos van a permitir tener mejores cualidades ópticas o mejores cualidades de... Hay veces que nos interesa incluso trabajar con menores profundidades de campo, eso es un tema óptico y un tema estético, ¿no? La profundidad de campo nos hace unos efectos más cinematográficos, pero baja profundidad de campo nos permite tener todo mejor enfocado. Y ya veréis que en ciertas circunstancias de realización, por ejemplo, realizaciones no programadas, del tipo grabación de registros de acciones, eventos, etc., lo que es una cámara de formato más pequeño nos va a facilitar la tarea de enfoque, porque siempre va a estar como mucho más enfocado, va a ser más fácil enfocar, ¿no? Bien, ¿de acuerdo? Luego entraremos con el tema de ópticas y acabaré de explicar, pero a grandes rasgos el tema del sensor lo dejamos aquí. Repaso. Sensores pequeños, ¿de acuerdo? Que suelen estar... suelen ser de menos de una pulgada, que se suelen decir, tendríamos este rango de cámaras. De móvil, cámaras de acción, camcorders, domésticos o un poquito más profesionales. Si son más profesionales van a intentar tener un sensor más grande. Y luego tendríamos en el rango de cámaras fotográficas que hacen vídeo, tendríamos los tres estándares más actuales, ¿no? El micro 4 tercios, el APS y el full frame. Sí, otra puntualización que hago. Sensores más pequeños nos permiten tener teleobjetivos más largos, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito fotográfico son muy utilizadas, por ejemplo, estas cámaras, las cámaras de sensor más pequeño, para lo que son trabajos de campo, naturaleza, grabación de pájaros, animales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el teleobjetivo es más grande y en una situación exterior que tenemos una gran potencia de luz no es tan crítico el tema del ruido desarrollado por una baja luminosidad. Siguiendo con el tema de formatos, sí que hemos visto que hay diferentes tipologías de formatos y, evidentemente, cada cámara utiliza un formato u otro determinado para poder grabar, ¿no? No todas permiten grabar en 4K, no todas permiten grabar en Full HD a 120 fotogramas por segundo y, según las cámaras, también vamos a tener una relación con el formato que es posible grabar. A grandes rasgos os diré, por ejemplo, es más difícil en cámaras de formato completo, o sea, de formato grande, es mucho más difícil conseguir ciertos formatos grandes y ciertos fotogramas por segundo elevados, es más difícil porque, lógicamente, producen una cantidad de información mayor, el procesador de la cámara ha de convertir esa información, ha de hacer la compresión, etcétera, etcétera, y, lógicamente, suele ser más complicado, ¿no? Por eso es muy habitual que tengáis en un móvil, por ejemplo, grabaciones en 4K y en cámaras de formato completo va a ser más complicado tenerlos. Son cámaras más caras. Las cámaras de formato completo que graban en 4K y formatos mayores suelen ser bastante caras porque están optimizadas para que la captación del sensor sea a la mayor tasa de transferencia de datos posible, cosa que no hacen las cámaras pequeñas, que comprimen mucho la información, en cambio, estas cámaras siempre intentan mantener una tasa de transferencia de datos alta, con lo cual el procesador tiene una carga adicional a la hora de convertir la información del sensor en un formato de vídeo, ¿vale? Entonces, normalmente es eso. Encontraremos más facilidad en grabaciones en 4K en cámaras más pequeñas, pero por contra tienen una respuesta en luminosidad peor, producen más ruido y no tienen la calidad óptica de las cámaras grandes, con lo cual al final nos tenemos que mover un poco en la decisión final. Por ejemplo, siguiendo con ejemplos, que el otro día en el tema de formatos os hacía el cuestionario, estoy grabando un registro de una acción en la cual no me interesa buscar un aspecto fotográfico, un aspecto cinematográfico en la calidad de imagen. Intentaré grabarlo en 4K porque no me voy a preocupar en el efecto de enfoque-desenfoque, en el bokeh, y si tengo una cámara de sensor más pequeño en 4K, pues la podré escoger sin ningún problema, ¿no? Otra cosa es que la acción se desarrolle en un entorno con baja luminosidad. Entonces, en ese caso, a lo mejor, eso pesaría elegir un formato u otro, ¿de acuerdo? O sea, al final, como veis, es un poco una decisión y un compromiso entre las posibilidades reales, la situación y lo que quiero conseguir, ¿no? Y también, como vimos, los dispositivos de postproducción. Bien, a continuación, os pondré unas comparativas también de grabaciones de cámara con los distintos formatos y veremos las diferencias o las ventajas de grabar en un formato u otro, como, por ejemplo, grabando en 4K, si reproducimos luego en Full HD, podemos recortar la imagen, podemos hacer un montaje con una única cámara, ¿de acuerdo? Cosa que, si vamos a hacer un montaje al final únicamente en Full HD a 1920x1080 y solo tengo cámaras de 1920x1080, no puedo hacer, con un plano estático, no puedo recortar, ¿no? Ya lo veréis, es un ejemplo que se utiliza mucho también en registros audiovisuales de acción, ¿no? De hecho, por ejemplo, este vídeo lo estoy grabando en una cámara 4K con una única cámara y veréis que hago saltos de primeros planos y planos generales, porque al final el vídeo lo estoy montando en 1920x1080.